Corrientes y Callao Corrientes y Callao, lo que encontramos es un banco y lo que hay en el banco son estos cajeros que están bien iluminados muchos de los cajeros están abiertos para que alguna gente en situación de calle pueda dormir adentro otros no, están cerrados, como este pero como están iluminados y tienen por lo general este reparo, mucha de la gente que vive en la calle lo elige para dormir es fundamental ¿no? el calor del otro si, con este frío vamos a necesitar escúchame, se vienen cuatro días de frío polar, ¿te preocupa eso? un poco, pero igual, como la gozamos podamos ¿estás con qué? ¿tenés pullover? ¿qué más tenés? tengo dos buzos y dos camperas ¿dos buzos, dos camperas? ¿los pies? los pies tengo una media escuchame, ¿vos no tenés abrigo? sí, me lo saqué no me gusta dormir todo abrigado, te agarra calambre y todo ¿se conocen todos? sí, hoy somos como una familia, o sea, en realidad somos una familia porque hacemos todo lo que hace una familia cuando vos estabas en tu casa con tus hermanos, todo, te levantabas todos los días, desayunabas, tu mamá nosotros hacemos así acá la imagen se repite, hay gente durmiendo en la calle, hay mucha gente en situación de calle, en cada boca de subte la verdad es que se siente un calorcito importante ¿no? que viene de adentro, bueno, esta es la imagen que vemos en todas las bocas de subte ¿pasás la noche acá? todos los días todos los días, sabés que se vienen cuatro días de Hola Polar sí, y sigue muriendo gente sí por el frío ¿cuántos estás en situación de calle? en total 12 años este lugar hoy es tuyo y de tu pareja, ¿no viene otra persona a ocupártelo en el día? no yo estoy vestida así, gracias a la gente y tengo un montón de ropa, gracias a Dios, que también se puede... o sea, tu campera, por ahí la bufanda, hay gente que te acercó y te ayudó sí, sí, hay gente muy solidaria es mucha la cantidad de gente en situación de calle, es mucha la gente que nosotros vemos durmiendo, así, como ellas en colchones, tapados por una y otra y otra frazada, a lo largo de todo el centro de Buenos Aires nos agarró, la semana pasada, una semana de lluvia y estábamos, toda la gente en la calle, estaban todas tiradas así, durmiendo acá con criaturas y todo, y como yo salgo a cartonía, junto a ese pan, factura, eso la semana pasada que más frío hacía, yo tenía que darle de comer, porque son pocos que tenía factura, pan, a la gente así que vive en la calle o sea, iba, lo despertaba yo y le decía, si tenían hambre, le digo, acá tienen factura, tienen pan ¿ustedes ayudaban a otras personas en situación de calle? ¿le has dado a una señora una frazada y a otro le has dado comida? Sí, y todo genial, y me pedían frazada o una ropa, por ahí tengo una ropa que si yo veo, seca y me tenían que estar llorando de frío así, con la bolsa de residuo tapada y tenía que ayudarlos yo, y me pedían una remera, una zapatilla vieja, un pullover, por favor, me decían que tenían frío Estamos en Entre Ríos y San Juan, entre San Juan y Cochabamba acá lo que vemos es una feria, una feria que organizan los mismos cartoneros con lo que recolectan lo que pueden, se lo quedan, lo usan y se lo llevan a sus familias y lo que no, lo venden acá, en esta feria, en la calle, durante toda la noche, aguantando el frío se lo venden a la misma gente que también está en situación de calle, ¿para qué? para ellos de alguna manera también tener dinero en efectivo Ahí está donde es lo solidario de la calle, o sea, el que nosotros tengamos cosas para vender pero también el que la gente que no pueda, no tenga, también se lo lleva porque esa misma gente, cuando tiene, siempre nos trae mucha gente también le dan ropa para la familia, para abrigarlo y eso lo hacen bueno a nosotros a veces lo traen comida y eso lo pertenece a nosotros también porque comemos, lo llenamos, le tomamos se juntan y bueno, lo entornamos con el carro, viste uno va a laburar, vuelve, el otro le presta el carro ¿Y ustedes le van dando estos cafés, sopa? Claro, sí, claro, a la gente le ayudamos, le damos hay gente que cruzan por acá con chicos también y nosotros le damos, tomen, necesita como a los otros le dan, nosotros le ayudamos a la gente nuestra también Pero vos estás necesitado y ayudás a gente también necesitada Claro, yo también necesito, yo no tengo laburo, yo tengo dos hijas y un varón y ando corriendo en la calle contando cartón ¿Y este frío polar que va a ser esta noche, las noches que vienen, no te preocupa? No, porque si no me queda otra, si bajo los brazos, mi familia se cae de hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!